Queremos compartir con ustedes el ciclo de cine de cuarentena y de qué se trata. Bueno, como la idea es quedarnos en casa, cuidarnos entre todos, ser responsables, trajimos una lista de títulos que les vamos a acercar y la van a tener aquí debajo de este post, de títulos de películas argentinas y extranjeras. Películas que por ahí no la van a poder encontrar en plataformas como la de Cineart o Netflix, pero que sí tienen contenido que realmente nos representan, que hablan de nosotros, que hablan de historias de todo el mundo. Por ejemplo, Kanchapka, una película en la cual se cuenta la historia de la dictadura militar, pero protagonizada desde la mirada de un niño. También van a tener la película Sama, de esta gran directora argentina, Lucrecia Martel. Se van a encontrar también con El ciudadano ilustre, que fue hace muy poco nomás estrenada y que, obviamente desde el 2016, y otros tantos títulos. Son 13 títulos que les dejamos a continuación para que lo puedan compartir. Algunas ATP, ¿qué quiere decir? Para todo público, y otras sí, ya para mayores de 13 años y 16. Nos vemos pronto, esperamos poder volver a encontrarnos en algún ciclo de cine regional y temático del Parque del Conocimiento.